Adiós mujer, adiós amor, por tus ojos yo me muero de dolor. Si me amas con ternura, no me niegues tu favor, porque clavas tu mirada en el corazón. Adiós mujer, adiós amor, por tus ojos yo me muero de dolor. Si me amas con ternura, no me niegues tu favor, porque clavas tu mirada en el corazón. Adiós mujer, adiós amor, que el dolor es para mí. Yo me guardo tus recuerdos y te dejo el corazón, porque nada en esta vida es para los dos. Adiós mujer, adiós amor, que el dolor es para mí. Yo me guardo tus recuerdos y te dejo el corazón, porque nada en esta vida es para los dos. Adiós mujer, adiós amor, por tus ojos yo me muero de dolor. Si me amas con ternura, no me niegues tu favor, porque clavas tu mirada en el corazón. Adiós mujer, adiós amor, el dolor es para mí. Yo me guardo tus recuerdos y te dejo el corazón, porque nada en esta vida es para los dos. Adiós mujer, adiós mujer, adiós amor, que el dolor es para mí.